Lo baja Torres, lo baja Torres en los 43 minutos, Jorge Rubio, amarillo o no, amarillo o no, de Cáceres. No lo pinta el árbitro paraguayo Enrique Cáceres a Daniel Torres, el volante central del Deportivo Independiente de Medellín, que se cansó de ver cómo el hombre de la Fiorentina, Matías Fernández, avanzaba en busca del pórtico de David Ospina, le puso el cuerpo para que chocara contra él, y cayó el hombre formado en las divisiones menores de Coloco. Sí, Peckerman se sacó reclamando el faule, el supuesto faule de Sánchez a James, pero no fue nada. Está un poquito lento en esa reacción James Rodríguez, ha perdido varios de esos vuelos. Otra pelota detenida para Matías. Asegúrate Inversal y compra ahora tu camión Chevrolet NPR 816 o NQR 919. Vamos Matías, tírenle el arco, vamos Matías, vamos Matías, va a sacar el centro, va a tirar el arco en 44 minutos, 13 en barrera, me da la impresión de los colombianos, los actores están en la acción, ya viene, atención, ahí lo pueden formar el gol, huele a peligro, huele a peligro. Vamos Matías, el centro que viene, pasado, arriba, gol. ¡Gol, Vidal! ¡Gol, Vidal! ¡Gol, Vidal! Grítalo con el alma, rey Arturo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, chilena! Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red. Mató, 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 mató a Arturo Vidal. El centro que viene de Matías Fernández, aparece entre varios colombianos el cabezazo de Arturo Vidal. Y la pelota dentro del arco, sobre un cortado de Opina. Y aquí está, respira Chile, respira la selección nacional en 44 minutos. ¡Vamos, roja linda, hoy más que nunca! ¡Mi roja linda y querida en 44 minutos! Aparece el rey Arturo, aparece Arturo Vidal. El cabezazo lo hiciste con los 17 millones, papá. Pelota dentro del arco y a cobrar, pelota en la red, mató, mató. Chile 1, Colombia 0. Arturo Vidal lo hizo. ¡Acá está el rey Arturo para Chile, señores! Gol, gol, gol de BCI. Primero de Arturo. Golazo de BCI. El rey Arturo segundo, Vidal. Y BCI empresarios que apoyan tus sueños de cada etapa de tu negocio. Y como contra Brasil, el partido se abre con un tiro libre de Matías Fernández. Esta vez un centro alto y muy fuerte que impide la salida del portero David Ospina. Se impone por arriba Arturo Vidal y con un cabezazo de pique a tierra vence al portero que milita en el arsenal inglés. Chile gana 1 a 0 a Colombia en el estadio nacional. Momentos que llenan su parecer del jamón del sándwich. Dos minutos más. Gana Chile por 1 a 0, señoras y señores. Estamos viviendo el aire libre. Tenemos 22 recorridos. La pelota domina por el X central. Domina por dentro. Acá está tocando la pelotita Cardona. El pase que viene sobre la izquierda. Cuidado con Muriel. Cuidado con Muriel. Cuidado Jackson Martínez. Muriel Jackson Martínez. Le queda para James. James, James, James. Gol colombiano. Gol colombiano. Cuidado con Muriel. Aparecía Jackson Martínez. James Rodríguez de media vuelta. La mete nomás en 22 minutos. Cuidado con James. 22 minutos de la etapa final del partido, señores. Chile 1. Colombia 1. Acaba de empatar James Rodríguez. Gol, gol, gol de BCI. Primero de James. Golazo de BCI. Rodríguez. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BCI. Y está creando estragos Luis Fernando Muriel, el número 9 de la selección colombiana, que es mucho más rápido que todos los defensores chilenos. Esta vez aparece por el costado izquierdo del ataque cafetero. Tiene que enfrentar a Mauricio Isla. Lo deja parado como si nada. Saca un centro que rebota en bravo. También en un defensa chileno le queda la pelota a James Rodríguez, que se acomoda para su pierna derecha. Y la clava muy lejos del portero Claudio Arau, que nada pudo hacer ante este remate del 10 del Real Madrid. Igual a Colombia. Ahora Chile. Y los cafeteros están 1 a 1. Autofácil Plus de chilena consolidada. Y conéctate con la protección. Bueno, golpea a Colombia. No es algo sorpresivo. Se había plantado mucho mejor el equipo de Peckerman. Y el rebote le cae a la mejor pierna a James Rodríguez, que define. Pero esto es una señal ya de alarma. Chile hace rato que no controla el partido. No tiene precisión. Y hay jugadores que están desaparecidos. Sobre todo los que están arriba. No hace daño Chile. Y además ahora se enfrasca. Ahora se enreda Vidal. Vidal. Claro que viene todo. Amarilla para Vidal. Ya tenía por el faula. Ojo, calma ahí. Yo no sé, pero puede ser una sanción del partido. Pero este equipo pasó de ser de vértigo a ser una cosa como una parsimonia que a mí no me... Yo siento que no es lo que más le acomoda a estos jugadores. Porque al final queda una mezcla. Una mezcla rara entre estos nuevos tiempos y algunas cosas del otro. Pero el equipo no es determinado. Es decir, el rival fue creciendo en la misma medida que se dio cuenta que Chile ya no lo iba a presionar. No lo iba a ir a buscar con la decisión que se supone característica. Y claro, Muriel te hace la diferencia en el arranque. Yo creo que Colombia lo va a ir a buscar. Ahora sí. Porque ahora ya se dio cuenta que... Ahora se dio cuenta que el equipo no está y San Paoli no... ¿Ah? Salió a jugar James.